A Chiquito Rivas, pero el dominio de la pelota sigue estando en Yacuabamba. Atención con esta, Níger Vega, que iba a hacer Vega, se va a animar Vega, dentro del área, Vega, pégale muchacho, Vega, el pase de la muerte, gol, gol. El gol es de Kevin Santamaría, tras el pase de la muerte. Vamos a ver porque la jugada es deliciosa, Mario, permíteme disfrutar. A ver, Níger Vega, Níger Vega es quien hace medio gol y un cuarto más, pero allí también está preciso Santamaría para anotar su tercer tanto en lo que va del año. Pero la jugada, la acción, la gestación es de Níger Vega, te decía, tiene buen pie este muchacho. Y aquí está atacando el equipo de Yacuabamba. El pase por la derecha. ¡Gol! ¡De Yacuabamba! La salida con Níger Vega, aquí la tiene Vega. Cuidado Vega, paga Vega, bien. Sale bien de dos futbolistas y la va a poner larga, buena pelota de Vega. Marca bien y sale Yacuabamba, señor asistente. Sí, señores, arranca ahora Níger Vega, va al número 24, sigue Níger Vega, la soltó al medio. Recupera y va Níger Vega, ataca Yacuabamba, cuidado. Se viene Santa María, la toca Santa María, Níger Vega, venía. Yacuabamba otra vez, se las arregla con 10. Yacuabamba otra vez, ahí está el toque. Níger Vega, minuto 21. Níger Vega, el centro, arriba. Atención que recupera Yacuabamba y la pelota es de Níger Vega. Vamos a ver con Vega, Vega va para Valera. Intentando Níger Vega, muy buena esta acción, ¿eh? Logra tener la pelota pese a los esfuerzos de los jugadores de España. Sigue atacando. Níger Vega, atención, malón filtrazo, puede venir el primero del Deportivo Yacuabamba. Le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. Sí, 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 a los 5 minutos. Ese costado con Níger Vega por el medio, cuando interioriza, también tiene la claridad. Dejó los espacios en la defensa de Carlos Estén. ¡Sube Níger Vega! ¡Va Velasco ahora! ¡A tuve el remate! Marca de dos hombres, va a pelear la Vega. La gana el dorsal 24 de Yacuabamba. Toca en pared ahí con el Loco Valera. ¡Se mete Vega al área! ¡El pase! Vendrá el tiro libre para el equipo de Klausen. El tiro libre para Yacuabamba. El centro venía a Valera. ¡Cuidado! ¡Sube Níger Vega! ¡La pone larga, Vega! ¡Mano! ¡Sube Níger Vega! ¡Solo, solo, solo! ¡Vámonos al fondo! ¡Tres, dos, dos, uno! ¿Qué está bien ahora, Níger Vega? ¡Viene Yacuabamba! ¡Venga! ¡Venga que remataba! ¡Saque de fondo para mi nacional! ¡Níger Vega! ¡Venga que va para adentro! ¡Sigue Níger Vega! ¡Arranca Níger Vega! ¡Va a estirar la pelota! ¡Decide el eliminador Níger Vega! ¡Cuidado dentro del área! ¡Níger Vega que le pega de esta forma! ¡Buena jugada de Yacuabamba! ¡Y aquí Vega y Valera habían ganado un espacio! En la segunda se ve este disparo con un ángulo bastante cerrado que le impide... ¡Venga! ¡Venga a pegar... ¡Venga! 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 ¡Venga a pegar! ¡Venga a pegar... ¡Venga a pegar la derecha y vamos a ver qué va a pasar! ¡Venga a pegar Vega! ¡Larco por encima de la barrera! ¡No! ¡Le pega la pelota a la barrera! ¡Segunda pelota de Vega ¡Larco! ¡Venga! la segunda pelota Vega, no le pierde la vista a la acción y saca este disparo cruzado que pasa cerca del arco de Angelo Campos César Ruiz de Taquito con Níger Vega el apoyo ahora de Maxi Velasco, una vez más va Ruiz con Níger Vega jugando cortito rapidito Yacuabamba ojo con ese pase largo también para la cacería intentando y ahora se viene el deportivo Yacuabamba el balón en profundidad se viene Yacuabamba, atrapó ahora el control de Níger Vega para poner la velocidad aquí está Tervincio, casi olímpico casi, casi llega el empate oh, oh, quiso pastear a largo pero realmente sí, casi gol olímpico ahí está la repetición el toque de Paico para que trepe Níger Vega y aquí se viene Yacuabamba antes del descanso buscando la igualdad Vega ya trepó el huevito de Ruiz buena pelota de Vega el servicio para el Maxi aquí viene el centro de Vega la pelota al segundo palo Níger Vega que la tiene astina la pelota por la izquierda y arranca el juego de Yacuabamba insiste Níger Vega lo marca Mario Velarde vaya, va Níger Vega se viene Yacuabamba Níger Vega y el centro para Valeras Cuidado, aquí le remato del Níger Vega abajo aparece el portero Son y para esconderos con esta acción porque se viene con todas las revoluciones Níger Vega atención con Yacuabamba Níger Vega ataca Yacuabamba paso para Valera y la tuvo Yacuabamba otra vez va al centro al arco lo buscaba Olímpico peligroso centro de Vega que se terminaba colando al centro del arco viene por la derecha Níger Vega toca Níger Vega buscando la profundidad Níger Vega para el tiro de esquina en Yacuabamba Vega el centro de Níger Vega arriba cuidado la sacaba mi Níger Vega, se viene Níger Vega, fácil, se lo sacó a Díaz, ¿eh? Vega La tiene Giacomo sin embargo, Viga, en el medio largo, para buscar la valera, va Valera, entra Hilario Gallardo, se viene Yacuabamba, ya lo tenemos a Níger Vega por izquierda, se mostraba Viga, atrás tiene Níger Vega, ¿qué va a hacer Vega? Se fue a jugar la individual, están marcando el pase, Bustamando otra vez, esto es penal, sí, decreta Bruno Pérez, ahí penal Atención, ya está la indicación, Níger Vega con el disparo, que parecía entrar Viga, Benítez Gana Níger Vega Buen servicio Níger Vega, Valera Níger Vega la tiró al espacio Ahí está la jugada, mira, esa era una buena pelota, porque fue al vacío, fue a Valera Níger Vega Níger Vega, la consigue Níger Vega, se viene Yacuabamba, avanza Níger Vega, busca Yacuabamba, Vega se fue de largo, Vega el toque, Valera sacó el remate Qué venido Níger, entregando de esta forma, Níger Vega Ahí está Santa María picando, Valera Níger Vega, Adrián Zen Está en el área, sale de ella, Adrián Zen Vega, tira Un buen remate de Vega, empieza a ganar sobre todo, los segundos balones ahí Es peligroso para la gente binacional, que sea la gente de Yacuamba Que termina ganando los rebotes cerca del área de binacional